Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Bienvenidos chicos a un día en mi vida, un día de mi rutina, más o menos. Así que lo primero que hago siempre es posponer la alarma un poco, ¿vale? Porque tengo un poco de sueño, así que quiero dormir un poco más, quiero ver cómo acaba el sueño. Así que ahora nos vemos. Veinte minutos después. Ahora sí que sí, ahora sí que Loki hay que despertarse, hay que espabilar. Así que para arriba. Yo quería terminar el sueño, pero bueno, no pasa nada. Hay que estar con energía porque viene un día bastante, bastante completido. Encendemos la luz y lo primero que hay que hacer chicos es ducharse para despejarme un poco porque llevo una empanada que parezco un zombie. Así que muy importante saludar al mundo y ir a la ducha. A la ducha, aquí chicos, vamos a hacerlo así con ropa, ¿vale? No vamos a perder el tiempo en quitar la ropa. Aquí directamente con la ropa que tenemos siempre. Después lo que vamos a hacer es desayunar, ¿vale? Desayunar. Tengo mucho hambre, así que a ver qué se nos ofrece por la nevera. Aquí no puedo andar, así que voy a ir corriendo en Bruja y no se puede andar. Así que no creáis que yo voy corriendo por mi casa todo el rato, ¿eh? Vale, abrimos la nevera y que nos encontramos, pues, a ver, leche, pizza, coca-cola, vale, yo creo que un poco de leche, perfecto, para coger energías para la mañana porque se viene, pues, un día bastante de hacer bastantes cosas. Así que nos tomamos esta leche aquí directamente con el brick, ¿eh? Sin cola caos, sin squeak, sin nada. Y después de desayunar, pues chicos, ahora os voy a pedir un poco de privacidad, ¿vale? Porque voy a ir al baño, voy a hacer aguas mayores, así que, por favor, podéis ir en cámara. Porfa, porfa. Chicos, un poco de intimidad, gracias. Vale, ya estamos por fin, así que tenemos un poco de tiempo para revisar el WhatsApp, revisar Instagram, revisar un poco el canal, responder mensajes a amigos, familia, chicas, que no, es broma, es broma. Bueno, responder un poco todo y pues yo creo que ya estaríamos listos para salir e ir a clase. A clase siempre voy en metro, así que actualmente, así que aquí en Bluehaven, en metro, así que sacaremos un patinete. Loki en patinete. Hola vecino, ¿qué tal, cómo estás? Yo me voy, que llego tarde a clase. Y justamente tenemos la casa al lado del colegio, genial, en la Villa Real. No es así, porque tengo que pillar un metro, como he dicho. Así que vámonos, aquí en Bluehaven la tenemos cerca, perfecto. Supongo que el patinete no hay que meterlo dentro, así que lo dejaré aparcado aquí. Y como es Bluehaven, le doy a la X y desaparecerá y hará magia. Así que imposible que nos lo roben, porque directamente no está. Hola, buenos días profesores, buenos días alumnos. Aquí no hay ni Dios. Pues nada, tocará ir a clase. Yo qué sé, no sé, es que no hay nadie, vale. Ni música ni arte, porque ni sé dibujar ni sé cantar. A ver, buenos días, estoy en la sala del director. Vale, dice que soy el mejor alumno del colegio, normal, porque no hay nadie más ahora mismo. Porque esto es todo vacío, que no hay ni Dios. Pues nada, muchísimas gracias, director. A ver, clase de inglés. Hello, my name is Loki and I'm from Spain. Genial, aprobado, ya me puedo ir. Genial, muchísimas gracias profesora. Aquí las clases van bastante rápidas. Y me interesa muchísimo esto. Ahora, aquí, a ver, pizza doritos, yo creo que me quedo con la pizza. Una buena pizza para almorzar aquí con mis compañ... ¿Qué compañeros, Loki? Si aquí nadie va a clase. En Brookhaven nadie va a clase, entonces pues lo estoy recreando. Vale, después vamos aquí un poco a la sala de estudio para revisar, porque tengo una presentación que hacer. Pues a lo mejor también algunas tareas, ideas para el canal. Así que nos ponemos aquí a apuntar con nuestra libretita. Aquí, que tenemos aquí cosillas apuntadas. Así que, Loki siempre aprovechando el tiempo. Aquí en clase. Genial. Vale, chicos, ha sido un placer. Profesores, alumnos, director... No ha habido ni Dios en todo el rato. Así que bueno, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. Yo ya no vuelvo. Bueno, seguimos aquí. Estamos en casa. Así que ahora tenemos tiempo antes de comer y podemos ir a jugar un poco a Roblox. Así que vamos dentro a ver qué juego apetece jugar. Highbreak, Tower of Hell, va. Vamos a meternos en Tower of Hell. No quiero reventar el teclado. Así que, Loki, vamos. Confiamos en ti antes de comer unas partiditas. Y vamos, vamos. Estamos ahí. La gente confía. Un saldito más. Ya decía yo que no... No, no. Bueno, menos mal que me están llamando para comer ya. Espero que haya macarrones. Así que, chicos, yo me voy de aquí porque si no se me enfría la comida. Menos mal porque si no me iba a reventar el teclado. Vale, así que vamos para allá. Porque la verdad es que Tower of Hell es un juego que me cabrea bastante. Así que bueno, vamos a ver. Espero que hayan macarrones. Entonces, por favor, a ver, por arte de magia que salga el plato y... Yo quería macarrones. Es que no tengo suerte ni en mi rutina diaria. Pues nada, nos comemos este pollo. Tengo un pollo en la mesa y otro entre las piernas. Bueno, esto ya sabéis que es Brookhaven. Vale, después de comer siempre me gusta descansar un poquito. Vale, me gusta descansar para después ya ponerme a editar y grabar el vídeo de hoy. Así que ahora nos vemos. Ay, siempre igual. Es que al final voy a reventar esta alarma. Pero bueno, Loki, de pie. De pie que hay que grabar. Hay que grabar y editar. Vale, nos ponemos aquí. Y chicos, nos ponemos a editar el vídeo que estáis viendo ahora mismo. Lo que acabamos de hacer por la mañana. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues si me dejáis, me disculpáis un momento que necesito concentración. ¿Por qué? Ahora este vídeo lo estaréis viendo... Ahora mismo, sí. Estáis viendo un vídeo editado. El propio vídeo que estáis viendo. Sí, sí. Más o menos. Nos vemos ahora. Vale, genial. Vídeo editado, vídeo subido y vídeo preparado para después. Así que ahora me queda pues hacer un poco de ejercicio. Bueno, a lo mejor voy al gimnasio. Fútbol, no sé. Depende. Creo que me apetece más fútbol. A veces voy al gimnasio bastantes veces. Ahora mismo más que fútbol. Pero bueno, aquí dejamos. Buenas tardes, buenas tardes, entrenador. Compañeros, ya he llegado. Mira, tenemos una compañera. Pensaba que iba a jugar solo. Vale, creo que se va. Pues nada. Jugaremos sobre la fútbol. Vamos, Loki. El pichichi. Máximo goleador. El delantero. Vamos, todo el mundo confía en ti. Las gradas están llenas. No hay ni Dios. No hay nadie. Pero bueno, tú tira. Tiramos y al palo. Perfecto, Loki. Perfecto, Loki. Pero la pelota vuelve. ¡Ojo! Y metemos gol. Genial. Somos los mejores. Somos los mejores del campo. Obviamente, porque no hay nadie. Vale, vale. Y ahora celebramos, pues, un bailecito para celebrar este pedazo de partido que acabamos de jugar nosotros solos. Vale, ya estamos en casa. Después de preparar vídeo, jugar a fútbol. A ver, suelo también hacer más cosas. Pero esto, pues, lo que puedo hacer, más o menos, en Bluehaven. A ver si ahora tengo tiempo, ahora, pues, para responder, volver a responder mensajes, volver a ver Instagram, a ver qué fotos subo, a ver los Whatsapps, a ver un poco YouTube, un poquito todo. Siempre hay tiempo. Vale, y ahora la cena. Nos ha tocado un poco de carne, verdura y puré de patatas, creo que es. Bueno, también me gusta. Hay que comer saludable. Hay que cuidarse, chicos. Así que aquí vamos con la cena. Que aproveche. Después de la cena, pues, me gusta un poco revisar cómo va el canal, tal. Así que vamos adentro. Ahí estamos. Aquí también estoy muy contento con cómo van a todos los vídeos, las visitas de los últimos vídeos. Estoy muy contento, pues, con lo que estamos grabando, con lo que estoy grabando. Así que muchísimas gracias, de verdad, chicos, por el apoyo. Ya veis que, uff, es que es un vídeo diario todos los días, desde el 1 de enero, sin fallar. Así que después tenemos que publicar el vídeo, el vídeo de hoy que estáis viendo. Ahora mismo, pues, lo acabo de publicar ya. Publicado. A ver quién ha sido el primer like. Muchas gracias. Ahí está. Sois todos muy rápidos. Así que, chicos, yo creo que por aquí ya lo iremos dejando. Ahora lo que suelo hacer, pues, es acostarme y ver, antes de dormir, algunos vídeos de mis youtubers favoritos. Ahí está. WeRex, eres un crack en el Among Us. Así me gusta. Y también, pues, ahora ya descansar porque ha sido un día muy largo. A ver, no todos mis días son así, obviamente. Porque en Brujeven, pues, poco más se puede hacer. Se puede hacer muchas cosas, pero lo que yo hago en mi día a día, pues, pues, no tanto. Pero lo he hecho más o menos. A veces voy al cine, voy a tomar algo con los amigos, voy al gimnasio. Hago bastantes cosas, la verdad. Pero yo creo que ha quedado bastante bien este vídeo. Así que, si queréis más, pues, habéis, suscribiros al canal, apoyadlo porque se viene mucho contenido. Soy muy contento. Ya lo he dicho muchas veces, así que muchas gracias, de verdad. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao y buenas noches. Chao.